Durante dos días, docentes de todo el país se reunieron en la capital colombiana para llevar a cabo el Foro Educativo Nacional de Educación para la Paz, Escuela, Comunidades y Territorios. Allí, 85 proyectos innovadores se dieron cita para intercambiar experiencias. La ministra de Educación fue la encargada de dar apertura a este encuentro. 45 mil millones de pesos se adicionaron a los recursos para infraestructura educativa en el Atlántico. De esta manera, el presupuesto queda en 340 mil millones de pesos. Esta gran noticia fue entregada por la ministra Janet Dijan su visita a este departamento. También estuvo en Tubará para colocar la primera piedra del Colegio Técnico Agropecuario que beneficiará a 1.400 estudiantes. Igualmente estuvo en Malambo y Puerto Colombia, anunciando nuevas obras de infraestructura donde se invertirán más de 24 mil 500 millones de pesos. En Santander, la ministra Dijan anunció que cerca de 30 mil estudiantes se beneficiarán con 31 proyectos en colegios del departamento en los que se invierten 187 mil millones de pesos. En su recorrido, la ministra puso las primeras piedras de dos instituciones que se construirán en el área metropolitana de Bucaramanga, la Normal Superior y el Colegio Luis Carlos Galán. Desde Villavicencio llegan a apertura a los Juegos Deportivos Zonales del Magisterio. Estos Juegos reunieron a más de 3 mil docentes directivos y administrativos para seleccionar y clasificar a los deportistas que participarán en los Juegos Nacionales que se llevarán a cabo el próximo año. Para mayor información visite www.mieducacion.gov.co